Tanto en los talleres como por Facebook me habéis pedido que hable del tema de poner límites, sobre todo en el tema de la educación. Mirad, esta perla creo que va a dar para un minuto, porque esto es muy sencillo. Sí, hay que poner límites a los hijos, a los niños, a los adolescentes, pero la forma de poner límites no es a base de prohibición y de mal genio, no es a base de castigo, no es a base de encerrar la esencia. La forma de poner límites, evidentemente, para ponérselos a otro, tú tienes que respetarte a ti, es tener claro una única cosa. Toda acción tiene una consecuencia. Entonces, para niños y adolescentes, no les expliquéis cómo es la vida. Si os preguntan, les explicáis cuál es vuestro punto de vista y les invitáis a que ellos piensen, a que ellos encuentren el suyo. Y no prohibáis enseñarles que toda acción tiene una consecuencia. Si están dispuestos a asumir y a responsabilizarse y hacerse cargo de las consecuencias de sus actos o de sus no actos, ¡perfecto! Pero no les digáis no hagas o haz, porque así no les estáis amando y no les estáis permitiendo que vivan ni que encuentren su lugar ni que se conozcan a sí mismos. Si nos olvidamos de los hijos y hablamos de relaciones entre adultos, el poner límites se basa simplemente en el respeto a uno mismo. Y se pueden poner límites de forma muy amorosa y muy tierna. ¿Qué sucede? ¿Quién se suele quejar de esto? Quien no tiene conciencia de cómo se saltan los límites de los demás. Y este ejemplo, a mí este ejemplo me parece muy sencillo porque es muy evidente. Cuando entramos en un ascensor, todo el mundo busca su espacio personal y busca poner límites, de forma consciente e inconsciente. Si eso se hace dentro de un ascensor, ¿por qué invades el espacio personal del otro fuera del ascensor? A no ser que te estén invitando, claro. Y normalmente la gente por la calle no va invitando a que le invadas su espacio personal. No solamente es el espacio personal, es como entramos como un elefante o como un rinoceronte pisoteando las heridas de los demás porque no tenemos en cuenta que los demás también tienen heridas. Entonces, si yo cuido las mías, si yo soy consciente de las mías y cuido las mías, de forma natural voy a tener cuidado de no hacer daño en las heridas de los demás. Porque no somos los únicos que hemos sentido dolor. No somos los únicos que hemos tenido un pasado lleno de cosas feas. Los demás también. Y los demás, igual que nosotros, no han sabido gestionarlas en su momento o están gestionándolas ahora. Entonces, voy a poder respetar en la medida en que me respeto y voy a poder pedir respeto en la medida en la que respeto a los demás. Y el poner límites es simplemente el decir ahora no, así no, o tú no, porque tengo derecho a elegir quién se acerca a mí, quién me toca y quién profundiza en mi intimidad. Nada más. Gracias. 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 Gracias.